El tipo ya caminando, pesado un bravo, triste, casi turno, distante, y se encuentra con otro amigo y le dice Carlito, compadre, ¿qué pasa? ¿Por qué con esa cara? ¡Carlito! Pero ese Carlito ha sido siempre lo más alegre que existe, Carlito, pero ¿qué pasa, Carlito? Le dice, no sabés nada, estoy pasando muy mal, compadre, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, tú sabés que yo tengo una polola con la que ando hace tiempo y mi polola, llevo dos años y no pasa nada, no me deja tocarle ni la oreja, pero hoy día me invitó a su casa, me dijo que si todo salía bien en la acera me iba a dar la pasada y yo, puta, después de dos años tengo miedo que no me resulte, tú, ¿cachás? Después de dichato no ha pasado, en fin, tengo miedo. Entonces el amigo le dice, pero Carlito, ese Carlito, usted, Carlito, 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 siempre va bien, porque Carlito, usted, Carlito, tranquilo. Mire, y a mí me pasaba lo mismo y fui a un médico naturista y me dio estas pastillitas que andan reyendo acá. Con padre Carlito, tome las pastillitas, usted llega a la casa y cuando esté ya a punto se toma una pastillita y va a ver qué le... Y con eso no falla nunca, se encuentra que no le... se toma otra, qué tanta... Carlito, usted, Carlito, le va a ir la raja, Carlito, y el día, Carlito, en la noche, el día, Carlito, la va a hacer de hora. Y se va Carlito feliz, buen amigo, buena onda, pobre hombre, tú, que Dios, estas pastillitas. Mira, son las pastillitas, son las guardadas, ahí, las tocas. Llega la noche a la casa, ahí, va a golpear la puerta, dice, antes de golpear, Carlito se toma una pastillita. No pasa nada, po. Carlito, lo quiere pasar bien el día, Carlito se toma otra pastillita, qué más. No pasa nada, mirá, y dice, no pasa nada, Carlito lo quiere pasar bien, diga, no, no, otra pastillita. Se tomó todo el frasco, Carlito. Carlito, lo va a pasar bien el día, así que, toc, toc, toc. Entra, hola mi amor, hola, 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 te estamos esperando, siento. Se sientan a comer, la suegra, el suegro, la hermana chica, la abuela y la polona. Y están ahí los mejores. Ay, qué rica la sopa, tía, hoy se pasó. Y Carlito pensaba, ¿cuándo va a ser efecto esta hueá? Dice, mi amor, ¿me acerca, por favor, el pan? Sí, Carlito, no faltaba más. Y le pasa el pan, y cuando le pasa el pan, pasa a rozar la mano de la polona. Y rosa la mano de la polona y Carlito. Qué onda, güey. Dice, perdón, pásame la servilleta ahora. Sí, Carlito, no pasa nada. Y le pasa la servilleta y le toma la mano. Y Carlito le baja una hueá, se le para la hueá. Y no aguantó más y se lanza encima la polona, frente a todo ahí en la mesa. Le sacó la ropa y la empezó, la agarró por aquí, por allá. Le dio, ¿cómo gritaba esa mujer, güey? La gente miraba a los vecinos, reclamó. Un griterío le puso por de todos lados, güey. Usted termina, Carlito, y dice, güey, la pastilla mágica. Yo nunca había hecho esta hueá, pero mírala, le dejé como un estropajo, güey. ¿No era productor? No, no era productor la polona, no era productor. Bueno, qué increíble, pero... Chucha, pero la callé, güey. Lo hice frente a todo el mundo. Suegra, suegra, disculpe. Y la suegra así como escondía detrás del sofá. No, no, Carlito, Carlito, tranquilo. Carlito, no ha pasado nada. Suegra, disculpe, es lo que pasa, me tomé una pastillita. Suegra, de verdad, por favor, déjeme explicarlo. Ya, tranquilo, Carlito. Le da mano a la suegra y le baja de nuevo. Le impulsa a este, güey, suegra. El brazo no empezó así. Se lanza sobre la suegra y ¡pum! A la suegra, por aquí, por allá, la piraba, la realidad, la vuelta. Veinte minutos dándole como caja a la suegra. Termina, Carlito. ¿Qué hice, güey? Con la suegra, mírala, le di como caja, le dejé como un estropajo mi polona a la suegra. ¿Qué hago, güey? Chucha, güey. Qué vergüenza le hice frente a todo. Suegro, suegro, por favor, no llame a los carabineros, suegro. El suegro con el teléfono y le dice, no, car... Y se lanza sobre el suegro este, güey, le empieza a dar como caja al suegro para allá, para acá al suegro. El suegro, no, papá, y les daba como caja al suegro. Terrible, media hora, el ojo tirado. Dice, chucha, güey, estoy mal, güey, toco a alguien y me caliento. Voy a llamar a mi amigo, al de las pastillas, que me dio un... Aló, güey, ¿qué pasó con las pastillas, güey? Le dice, Carlito, ¿pero qué hiciste? Me tomé todo un frasco, güey, y me agarré a mi polola, a mi suegra, a mi suegro, güey. Te he vuelto loco, güey. Dice, chucha, Carlito, ¿sabés qué? Lo único que te queda hacer en estos casos es leche. Con leche, compadre, la cuestión entra en un estado de calma y sosiego. Y la única forma que vuelvas a hacer tú, parte, Carlito, a la cocina, como sea con un bol, agarra un frasco de leche, le echa harta leche y llenó de leche, se baja el cierre y ponen su cuestión ahí. ¡Ah! ¡Qué alivio! Y de repente cancha que debajo de la mesa está escondida la abuela. Y como que la ve, la abuela lo quedó mirando y sale arrancando. ¡Arranque, güey, Carlito, está recargando el arma! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos!